¿Qué es el Gobierno Mundial? ¿Qué es el Gobierno Mundial? Los que asistían eran personajes del mundo religioso de distintas partes del mundo y de distintas creencias. Me gustaría sobre todo que os fijarais bien en la parte de la espalda del Papa, donde llenaron toda la sala de vegetación. ¿Por qué creéis que era? Es evidente, tiene que ver con medio ambiente, cambio climático, eso es lo que será el COP26, pero hacia donde apunta todo esto va mucho más allá, ya lo sabéis. Abajo os hemos puesto las referencias de todo lo que queda implícito en la conferencia que se va a mostrar hoy, tiene que ver con la encíclica Laudato Si, con ecumenismo, ya sabéis, la Agenda de Desarrollo Sostenible, también los Adventistas del Séptimo Día, entre muchos otros que están con el ecumenismo, la encíclica Fratelli Tutti y mira por dónde, el señor Bill Gates, pero otros también, sí, por supuesto. Vamos a empezar directamente por esto. COP26, ecumenismo y ciencia. Sí, sí, porque no solo tenía que ver con cuestión religiosa, no, no, también tiene que ver con ciencia. Fijaos la fecha, 4 de octubre, muy reciente todo esto. Francisco, la COP26 está llamada a ofrecer respuestas eficaces. Y, una vez más, mirad el fondo de la fotografía, evidentemente el lugar ya se muestra claramente que tiene que ver con el catolicismo, esa sala, pero, una vez más, la gran vegetación puesta allí. Todo, evidentemente, que denota, pues, siempre una simbología de lo que se va a tratar, por tanto, una escenificación. La mañana del 4 de octubre, el Papa Francisco ha reunido en el Vaticano a expertos y líderes religiosos en el encuentro Fe y Ciencia, durante el cual se firmó un llamado conjunto con vistas al evento de Glasgow. El pontífice no leyó, sino que entregó a los participantes su discurso escrito, en el que lanzó un llamamiento a adoptar comportamientos y acciones basados en la interdependencia y la corresponsabilidad para contrarrestar las semillas de conflicto que causan heridas al ambiente. Ya os digo ahora que vamos a mostrar tres noticias seguidas. Todas tienen que ver con este mismo evento, pero que os muestro para que veáis que en todas se dan detalles distintos que son sumamente importantes y que nos muestran todo el cuadro. Pero, una vez más, fe y ciencia. ¿Cuántas veces hemos dicho que iban a unir esto también? ¿Y cuántas veces hemos mostrado que el papado trabajaba en ello desde hace años? No solo con este papa, en papas anteriores ya lo hicieron. Y ahora todo va a demostrar cómo verdaderamente esto no es algo que se hizo probando un porqué sí, sino que realmente tiene un objetivo. El papa Francisco, en su discurso entregado a los participantes, ofrece a los asistentes tres conceptos para reflexionar sobre esta colaboración. La mirada de la interdependencia y del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. El mundo está íntimamente unido. En el día del primer aniversario de la encíclica Fratelli Tutti, dedicada a la fraternidad humana, el papa Francisco reúne en la Sala de las Bendiciones, esto era en el Vaticano, a científicos, expertos y líderes religiosos, entre ellos el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, para el encuentro fe y ciencia hacia... pone aquí el policía, esta es una traducción supongo que hicieron ellos automáticamente, es hacia la COP26. Debe ser como el Rubocop, ahí le sale eso. Un evento que, como dice el título, se anticipa la conferencia anual de la ONU sobre el clima, que se celebrará en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre. Ya no quedan tantos días para que esto empiece. Pero, qué interesante, esto no se hizo un día cualquiera, se hizo justo cuando se cumplía el primer aniversario de la muestra públicamente de la encíclica Fratelli Tutti, dedicada a la fraternidad humana. Una vez más, ya os dais cuenta que el Vaticano no hace nada que sea al azar, nada improvisado, sino que todo está programado con una facilidad y una constancia impresionante. El Papa insiste en un primer concepto expuesto en su discurso. Todo está conectado. Todo en el mundo está íntimamente conectado. La ciencia y la fe, el hombre y la creación. Reconocer que el mundo está interconectado significa no sólo comprender las consecuencias dañinas de nuestras acciones, sino también individual comportamientos y soluciones que deben adoptarse con una mirada abierta a la interdependencia y al compartir, subraya Francisco. Recordad que esto no lo dijo en discurso. Allí se encuentra con ellos, hablan otros, él no, pero él les pasa todo ese discurso que es lo que vamos a ir viendo en estas tres noticias. Mirad cómo también habla con un lema que no para de recalcarlo. Todo está conectado. Todo en el mundo está íntimamente conectado. Y esto lo hemos visto muy claramente con COVID-19. Fijaos cómo todo se va trabajando para que al final se muestre eso, el objetivo por el cual van trabajando y que verdaderamente no es que todo esté desconectado, no, no. Verdaderamente todo está conectado porque de eso ya se han encargado ellos. Interdependencia y corresponsabilidad. El encuentro de hoy, añade el Papa, que une muchas culturas y espiritualidades en un espíritu de fraternidad, no hace más que reforzar la conciencia de que somos miembros de una única familia humana. ¿Cuántas veces no ha dicho eso? Para iluminar esta mirada queremos comprometernos con un futuro modelado por la interdependencia y por la corresponsabilidad, insistió. Francisco subraya en su mensaje que este desafío a favor de una cultura del cuidado de nuestra casa común y también de nosotros mismos tiene el sabor de la esperanza, porque no hay duda que la humanidad no ha contado con tantos medios para alcanzar este objetivo como los que tiene hoy. Por tanto, hay una esperanza en nuestra casa común, porque todos somos una sola familia humana y ahora hay medios para poder alcanzar ese objetivo, que antes no eran tan fáciles, pues ahora sí. El pontífice pone en evidencia que la dinámica de la interdependencia y de la corresponsabilidad se enfrenta a semillas de conflicto que causan las graves heridas que provocamos en el ambiente como los cambios climáticos, la desertización, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, llevando a la rotura de esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos. Para enfrentar estos desafíos, Francisco subraya la importancia del ejemplo y la acción, y el de la educación. Desde estos dos ámbitos, indica, se ilustran también varios recorridos educativos y formativos que podemos desarrollar a favor del cuidado de nuestra casa común. Curiosamente, mientras esto se celebraba, alrededor de estos mismos días se estaban fraguando también, porque el Vaticano no para y toca todas las teclas, temas sobre educación. Sí, sí, ya sabéis, el pacto educativo global. No dejan nada al azar, todo lo van uniendo y lo están haciendo a las mil maravillas, eso sí. La vocación al respeto. Respeto por la creación, respeto por el prójimo, respeto por sí mismos y respeto hacia el creador, pero también respeto recíproco entre fe y ciencia, para entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad, insiste el Papa. Ya veis que aquí cabe toda la encíclica Laudato si Fratelli Tutti. En un solo párrafo lo condensa ya todo, pero fijaos como todo va encarado, dicen, respeto hacia el creador. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede tener respeto hacia el creador? Si el objetivo, ya sabéis, de la encíclica Laudato si, es poner el domingo como día de reposo, conmemorando el día de la resurrección de Cristo, que a su vez dicen que sustituye el día festivo santificado por el Señor que era el sábado de la creación y que con el domingo lo que se hace es la recreación del ser humano, con lo cual ya lo tienen todo arreglado y así transfieren la santidad del sábado al domingo. Bueno, pues, qué fácil lo tienen para mostrar todo esto como respeto hacia el creador, cuando en verdad es echar por tierra la verdad del creador, porque niegan hacerle caso guardando el sábado y son ellos los que imponen el domingo como día de reposo. Y esto tanta gente no tiene ni idea aún. Pero qué bien juega con las palabras, con las palabras y con todo lo que implican los conceptos. No podemos actuar solos, dijo el Papa, quien subrayó que es fundamental el compromiso de cada persona en el cuidado de los demás y del medioambiente, un compromiso que lleva a un cambio de rumbo tan urgente y que debe ser alimentado también por la propia fe y la espiritualidad, un compromiso que debe ser impulsado continuamente por el motor del amor. Fijaos por qué esto es sumamente importante. Dice que no podemos actuar solos. Y esto no solo hace referencia a nivel individual de cada habitante de este planeta, sino a ellos mismos, porque para conseguir el objetivo de ley dominical e ir contra el pueblo de Dios que siga santificando el sábado, es necesario que participen de ello el resto del mundo, porque de lo contrario no les saldría bien la jugada. necesitan aún tener todo el poder conjunto de muchos obrando bajo su paraguas, bajo su mandato. Y no me estoy refiriendo a este Papa en concreto, sino al Papa que le toque promulgar la ley dominical en su momento. Pero sea como fuere, ya veis como el lenguaje siempre va dando un enfoque hacia lo que ellos están buscando. Solos no podrían conseguirlo. Les es necesario el ecumenismo, les es necesario algo que una al mundo entero. ¿En base a qué? Claro, si todos estamos en el mismo planeta, lógicamente algo que afecte al planeta entero, ¿qué es? Medio ambiente, cambio climático. Por tanto, con ese panorama, evidentemente lo tienen bien para que todos caigan de lleno en lo mismo. Incluido la gente de ciencia. Sí, sí, la gente de ciencia que no paran de bombardear con todo lo mismo. Y ya sabemos que entre gente de ciencia también hay los de ellos. Y los que sean gente de ciencia que ni crean, es igual, al final van a creer igual, porque mientras trabajarán por el mismo objetivo y mientras no llegue algo espiritual que los deje boqueabiertos, parecerán un poco distantes trabajando por lo mismo, pero no del todo con ellos. Pero cuando lleguen todos esos falsos milagros satánicos, ¡qué poco van a durar sin creencia! El llamamiento conjunto. El pontífice, que no leyó su discurso, entregó el documento al presidente de la COP26, Alok Sharma, y al ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi Di Maio. Ustedes, dijo Francisco, tienen la transcripción de lo que tengo que decir ahora y para no salirme del tiempo, que es necesario que todos hablen, les dejo la transcripción en sus manos. Pueden leerla y así podemos seguir adelante en esta celebración. Todos los presentes firmaron un llamamiento conjunto en el que ilustraron, entre otras cosas, diversas vías de educación y formación que deben desarrollarse en favor del cuidado de la casa común. Todos firmaron, ¿eh? Todos. Esperar respuestas efectivas de la COP26. El respeto, subrayó el pontífice, no es un mero reconocimiento abstracto y pasivo del otro, sino una acción empática y activa, encaminada a querer conocer al otro y entrar en diálogo con él para caminar juntos en este camino común. Y yo me pregunto, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el texto bíblico, pues ese camino común no debe ser tal. Pero aquí da igual, ¿eh? Como todos estamos en el mismo planeta, pues alá, camino común. Un viaje que desembocará en la COP26 de Glasgow, que concluye el Papa, está llamada a ofrecer urgentemente respuestas eficaces a la crisis ecológica sin precedentes y a la crisis de valores en la que vivimos y ofrecer así una esperanza concreta a las generaciones futuras. Ya veis, no solo es cuestión de crisis ecológica, como nunca, dice, sino además crisis de valores. Por tanto, crisis de valores quiere decir moral y quiere decir espiritualidad. Y ya sabéis quién va a ser el líder de la moral, ¿verdad? La profecía es clara, va a ser el Papa de turno. Pero además, ¿qué añade? Ofrecer así una esperanza concreta a las generaciones futuras. Sí, esperan el milenio de paz en la Tierra, claro que sí. Siendo la consumación la venida del Cristo. O sea, de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Para eso están trabajando. Todo esto no está pasando porque sí. Trabajan para eso. Para que sea la solución definitiva al mundo y todos se lo traguen a la perfección. Todos. Menos un reducto del pueblo de Dios auténtico que seguirá fiel, fiel totalmente a lo que Dios dice. Y que ya sabéis lo que les espera, claro. El evento finalizó con la siembra de un árbol de olivo en la que participaron todos los asistentes. Cada uno depositó en la maceta un poco de tierra simbolizando el compromiso firmado momentos antes. Ya sabéis, el árbol de olivo nos hace recordar a cuando el pajarito, la paloma, salió del arca de Noé y regresó con una rama de olivo. Lo que ha quedado como un símbolo de paz, de todo tranquilo. Pero recordad también que el árbol de olivo tiene en su connotación ¿a quién? al pueblo de Israel. No me refiero a la nación de Israel actual, sino al pueblo judío. Pero que ya sabéis que evidentemente de esto van a participar todos porque son, junto a ellos, los que están moviendo muchas cosas. Y más cosas que moverán. Pero bien, sigamos. Esta era otra noticia sobre lo mismo. Llamamiento de científicos y religiosos. Actúa rápido para curar la casa común. Vais a ver como siempre van dando detalles, que van dando alguna nitidez más a todo el tema. Fijaos bien. El documento firmado esta mañana por el Papa Francisco, representantes de los científicos y líderes religiosos durante el encuentro Fe y Ciencia hacia la COP26, pide que el mundo logre cuanto antes las emisiones netas de carbono, que reduzca sus propias emisiones y que financie las de los países pobres. Por tanto, ya veis que hay una cuestión económica también en todo esto. Hemos heredado un jardín. No debemos dejar un desierto a nuestros hijos. La imagen es simbólica, pero el compromiso es concreto. Científicos y líderes religiosos de diferentes culturas y países lo han firmado esta mañana, suscribiendo un llamamiento conjunto con el Papa en el aula de la bendición para sellar el encuentro Fe y Ciencia. Pero recordad, todo esto convocado por el pontífice, o sea, lo ha convocado él, de cara a la COP26 de Glasgow. Por tanto, cuando haya la COP26 en Glasgow, todo esto les va a llegar a todos los políticos de turno para que lo examinen y empiecen a poner hilo a la aguja. ¿Ya me entendéis, no? Por tanto, les marcan ya una ruta a seguir. El conocimiento de la ciencia y la sabiduría de las religiones se unen así para pedir a la comunidad internacional, que estará representada en Escocia del 31 de octubre al 12 de noviembre en el evento de la ONU, que tome medidas rápidas, responsables y compartidas para salvaguardar, restaurar y curar nuestra humanidad herida y el hogar que se nos ha confiado. Esto se traduce en lograr cero emisiones netas de carbono lo antes posible, tomando la iniciativa de reducir nuestras propias emisiones y financiando las reducciones de emisiones de las naciones más pobres. Todos los gobiernos deben adoptar una trayectoria que limite el aumento de la temperatura media mundial a un grado y medio Celsius, por encima de los niveles preindustriales. Por tanto, todos, aquí no se debe escapar nadie. Acción transformadora. El Papa mira al futuro, a las nuevas generaciones que nunca nos perdonarán si perdemos la oportunidad de proteger nuestra casa común, pero debemos actuar en el presente. Ahora es el momento de emprender una acción transformadora como respuesta común, dice el documento. De hecho, son demasiado urgentes los desafíos sin precedentes que amenazan nuestra hermosa casa común, todo ello vinculado a una crisis de valores ética y espiritualidad. Vaya panorama. ¿Entendéis el porqué de la educación de la que habla el Papa? Sí, van a ir cambiando las mentalidades de la gente en los estudios también, claro que sí. Nuestras creencias y espiritualidades enseñan el deber de cuidar de la familia humana y del entorno en el que vive. Somos profundamente interdependientes entre nosotros y con el mundo natural. No somos dueños limitados de nuestro planeta y sus recursos. El cambio climático es una grave amenaza. Por tanto, es una obligación moral cooperar en la curación del planeta y ser custodios del entorno natural con vocación de cuidarlo. Vamos viendo una vez más el tema de que va a ser el líder de la moral. Más claro no puede ser ya. Esto debe hacerse trabajando a largo plazo y en un marco de esperanza y coraje al tiempo que se cambia la narrativa del desarrollo. El cambio climático es una grave amenaza afirman los firmantes del llamamiento e imploran a las naciones con mayor responsabilidad y capacidad que proporcionen un apoyo financiero sustancial a los países vulnerables y acuerden nuevos objetivos que les permitan ser resistentes al clima y adaptarse a él y hacerle frente. Los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales deben recibir una atención especial. Estilos de vida, consumo y producción sostenibles. También se pide a los gobiernos que adopten prácticas de uso sostenible de la tierra que respeten las culturas locales y promuevan estilos de vida, consumo y modelos de producción sostenibles. Hay que tener plenamente en cuenta los efectos de esta transición sobre la mano de obra, reza el documento, que pide a las instituciones financieras, los bancos y los inversores que adopten una financiación responsable y a las organizaciones de la sociedad civil que aborden estos retos con un espíritu de colaboración. Por tanto, todo debe ir unido para que haya un cambio de sistema económico que ayude a los países que no lo van a pasar bien por el tema medioambiental y cambio climático y esto tiene que fortalecerlos a todos porque es un beneficio a nivel mundial. Por tanto, sí va a haber un cambio de esquema a nivel económico también. Recordad el tema del reseteo. Un cambio de opinión. De ahí la promesa de un compromiso conjunto de las distintas religiones para profundizar en nuestros esfuerzos para provocar un cambio de corazón entre los miembros de nuestras tradiciones en la forma en que nos relacionamos con la tierra y con otras personas, así como para animar a nuestras instituciones educativas y culturales a reforzar y dar prioridad a la educación ecológica integral, participando activamente en el discurso público sobre cuestiones medioambientales y comprometiendo a las congregaciones e instituciones a construir comunidades sostenibles, resilientes y justas. Por tanto, os va a extrañar que veáis a todas las religiones que han participado en este evento. Os va a extrañar que a todos ellos se los empiece a educar desde los púlpitos y lugares de culto para que, incluso en sus medios educativos sean escuelas, institutos, universidades, lo que tengan, pero además en las propias iglesias o donde se congreguen y se les dé el mensaje, sean de la religión que sean, se les va a ir instruyendo para que vayan a participar activamente en este cambio. Dar prioridad a la educación ecológica integral. Fijaos, sobre todo, no se va a tratar de que prediques el mensaje de tu fe, sino que trabajes para esto. Si trabajas para esto, no hay ningún problema religioso de discrepancias, porque da igual lo que creas, tú estarás trabajando para salvar el planeta, por tanto, estarás amando a tu prójimo y, por tanto, estarás haciendo el bien común. Fijaos qué forma de plantear las cosas. Entonces, imagínate que tú denuncias todo esto por lo que hay detrás, que evidentemente ellos no van a mostrar, si no estás al tanto de las cosas, no te vas a enterar y si desconoces la profecía bíblica, aún menos. Entonces, lo más fácil es que todos caigan en esto. ¿Y creéis que en el pueblo de Dios que había sido llamado a dar el mensaje final a este mundo, me refiero a los adventistas del séptimo día, no van a hacer lo mismo? Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Y cada vez más. Bueno, pues, todo esto no debe extrañaros, porque la profecía está delante nuestro y se cumple, tal cual, no falla. Sigamos viendo la tercera de las noticias para complementar todo ello. Papa Francisco aboga por un respeto entre fe y ciencia sobre la base de la cultura del cuidado. Ya veis, un respeto entre fe y ciencia. Parecía que durante muchos años la fe y la ciencia, o sea, la fe católica y la ciencia, pues, no iban a converger para nada. Pero luego, también, la gente de ciencia terminó apartándose totalmente de creencia. No todos, gracias a Dios, porque hay científicos creyentes, pero no es lo que se suele mostrar. a partir de aquí, el mundo de la ciencia, el mundo ateo, prácticamente, podía estar en comunión con la fe, pues, habrá que tener un respeto entre unos y otros, van a trabajar por lo mismo, la cultura del cuidado, pero finalmente, como ya os he dicho antes, y la profecía es clara, al final, no va a quedar ni un solo ateo, no porque se muera, no los maten, no, no, porque con las cosas que van a acontecer va a creer todo el mundo, no se va a escapar nadie de creer, la lástima es que en vez de creer en la verdad, como les es enviada la mentira porque desechan la verdad, van a creer en eso, en el error, en la mentira, en el engaño. Y entonces, sí que ya estarán plenamente conjuntados, todos. El Papa Francisco abogó por un respeto recíproco entre fe y ciencia, enraizado en la cultura del cuidado que implicaría también un respeto por la creación, un respeto por el prójimo, un respeto por uno mismo y un respeto hacia el creador. El Papa hizo estas declaraciones en el encuentro fe y ciencia un llamado para la COP26. Fijaos bien el título, es que ya era más que explícito, fe y ciencia, no dice fe contra ciencia, un llamado a la COP26, por tanto, es un llamado que van a hacer a esa reunión en Glasgow. Y curiosamente, ¿dónde se reunieron? En el aula de la bendición del Palacio Apostólico del Vaticano. Todas las religiones al final, ¿dónde van? A la Gran Ramera. No falla. ¿Y allí qué sucede? Pues que además buscan un aula muy concreta, aula de la bendición. O sea, ¿eso es bendito por Dios? ¿Lo que están haciendo es bendito por Dios? Yo diría que precisamente, si es bendito, no es por Dios, sino por el diablo. Pero tanta gente sin enterarse aún de esto. Y solo viendo que, oh, cómo quieren al mundo, qué bien trabajan para salvar el planeta. En el evento que tiene lugar en la fiesta de San Francisco de Asís y un año después de la firma de la encíclica Fratelli Tutti, participaron líderes religiosos del cristianismo, del islam, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, del confucionismo, del taoísmo, del zoroatrismo, entre otras. Casi nada, ¿falta alguien? Vamos, si falta alguno se habrá despistado, porque aquí caben todos. Qué interesante, si no solo era el año de la encíclica, el primer aniversario de Fratelli Tutti, o sea, la fraternidad para todos juntos, como han demostrado en ese encuentro, sino además, recordemos, todo esto se hizo coincidir con la fiesta de San Francisco de Asís el mismo día. Y San Francisco de Asís, ya sabéis, su canto a los animalitos, la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Por qué este papa eligió ser llamado así? Papa Francisco. Ya en el momento en que salió elegido era de esperar. Si era en consonancia, en busca de ese santo, de San Francisco de Asís, pues lógicamente iba a coger ese mismo espíritu. Y un espíritu que cuando leéis la vida de San Francisco de Asís, ya sabéis que es espiritismo de arriba abajo. Bueno, pues, ¿qué iba a hacer el papa Francisco? Lo mismo, tomar el tema de naturaleza con espiritismo de arriba abajo para hacer caer a todos en lo mismo. No falla. Y ahí lo tenéis. Entre los asistentes, junto al santo padre, estaba el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayyep, el metropolita Hilarion, representante del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Kirill, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Vamos, que estaban todos los mejores representantes, si no, mira, también. Asistieron también el enviado del patriarca copto ortodoxo Tawadro II, Barnaba, el ayatolá Seyed Mostafa Mohajed Damar, jefe del Departamento de Estudios Islámicos de la Academia de Ciencias de Teherán, o sea, en Irán, ¿eh? El reverendo Christopher Ferguson, de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, el reverendo Martín Junge, secretario general de la Federación Luterana Mundial, el rabino Noam Marans, sí, sí, rabinos también, del Comité Judío Internacional para las Consultas Interreligiosas, y el obispo Tomás Schlichmachel, secretario general de la Alianza Evangélica Mundial. Y ya está, vaya, pues vaya listado. Luego vamos a ver una sorpresa más. En el transcurso del encuentro, los líderes firmaron un llamamiento conjunto en el que se realiza un llamado a la Comunidad Internacional para que aumente su ambición e intensifiquen su acción en favor del clima con la vista de la próxima conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP26, que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow. En su discurso que entregó en mano a los participantes después de un breve saludo, el Papa hizo hincapié en tres conceptos, la mirada de la interdependencia, del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. Ya veis que el amor evidentemente se tiene que mostrar por ahí junto a todo esto y cuela a la perfección. Sobre el primer concepto, la interdependencia, el Santo Padre repitió que todo está conectado, en el mundo todo está íntimamente unido, no sólo la ciencia, sino también nuestros credos y nuestras tradiciones espirituales muestran esta conexión que existe entre todos nosotros y el resto de la creación. O sea, como si no hubiese diferencia alguna entre credos. Todos los credos, todas las tradiciones espirituales resulta que van a una con el resto de la creación. Pues ahí se debe unir también el espiritismo, el panteísmo y tantas cosas más, ¿no? Pero qué barbaridades se está diciendo. Ninguna criatura se basta a sí misma, todas existen en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente, afirmó. Llevado a la práctica, reconocer que el mundo está interconectado significa no sólo comprender las consecuencias dañinas de nuestras acciones, sino también individuar comportamientos y soluciones que deben adoptarse con una mirada abierta a la interdependencia y al compartir. Por tanto, sí o sí, no sólo se trata de lo que hagas tú, sino de lo que hagan los demás, y tú debes ir en consonancia con todos, tal como te van a marcar el rumbo. Porque si no, mal vamos. No se puede actuar solos, es fundamental el compromiso de cada uno por el cuidado de los demás y del ambiente, el compromiso que lleve a un cambio de rumbo que es muy urgente y que se debe alimentar también de nuestra fe y espiritualidad. Vaya. explicó que para los cristianos la mirada de la interdependencia surge del misterio mismo del dios trino. En su reflexión sobre el segundo concepto, el motor del amor, el papa señaló que el amor es espejo de una vida espiritual vivida intensamente, un amor que se extiende a todos más allá de las fronteras culturales, políticas y sociales, un amor que integra también y sobre todo en beneficio de los últimos, quienes son muchas veces los que nos enseñan a superar las barreras del egoísmo y a romper las paredes del lío. Es este un desafío que nos pone frente a la necesidad de contrastar esa cultura del descarte que parece prevalecer en nuestra sociedad y que se sedimenta sobre aquellos que nuestro llamamiento conjunto denomina semillas de conflicto, avidez, indiferencia, ignorancia, miedo, injusticia, inseguridad y violencia. Esas semillas de conflicto son o las que causan las graves heridas que provocamos en el ambiente como los cambios climáticos, la desertización, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, llevando a la rotura de esa alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios del cual procedemos y hacia el cual caminamos. Bueno, eso de que hacia el cual caminamos no van a ser tantos los que irán finalmente en el camino de Dios, pero eso sí, les muestran como si realmente fuera así. El Papa recordó que nunca la humanidad había contado como ahora con tantos medios para alcanzar este objetivo como los que tiene hoy y ese es un motivo de esperanza. Fijaos, ¿dónde aparece el Señor para solucionar las cosas? En ningún lado, ¿eh? Ese desafío, resaltó el pontífice, puede afrontarse desde diferentes ámbitos y en particular desde el ejemplo y la acción y el de la educación. En ambos ámbitos, nosotros, inspirados por nuestros credos y tradiciones espirituales, podemos ofrecer importantes aportaciones, resaltó el Papa. Sobre el tercer punto, la vocación al respeto, el Papa insistió en que este cuidado es también una vocación al respeto. Respeto por la creación, respeto por el prójimo, respeto por sí mismos y respeto hacia el Creador, pero también respeto recíproco entre fe y ciencia. Y esto era básicamente lo que trataron allí. Ya veis por dónde va todo, pues aún vamos a ver algo más sobre COP26. Mírate esto, lo recibí de esa revista que es The Economist y ¿de qué iban a hablar también? Pues sí, claro, como no, de COP26, pero fijaos qué fechas, del 4 al 7 de octubre, con lo cual estamos viendo que lo que el Papa hizo era del día 4 y aquí del 4 al 7 iba a haber esto, Semana de la Sostenibilidad. Cuenta atrás para la COP26. Escuche a corporaciones globales, legisladores e inversores comprometidos con revertir el cambio climático a través del pensamiento innovador. 8.000 asistentes o más de 8.000 asistentes, más de 150 ponentes, más de 65 sesiones. Entrevista inaugural con Bill Gates. No podía faltar, claro. Fundador, bueno, ya sabéis de todo qué. Bueno, pues nada, ¿quién más había allí? La primera ministra de Noruega, la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Singapur, Inca Group de Ikea, el director ejecutivo, la subsecretaria general de la ONU y secretaria ejecutiva, secretaria del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el director de la cadena de suministro Unilever, pero también la directora ejecutiva de Greenpeace International. No falla, ya cuántas veces hemos hablado de lo que había detrás de Greenpeace. Bueno, pues todos, ya veis, trabajando para lo mismo. Y todo esto patrocinado por, pues ala, ya podéis ir mirando patrocinadores, porque aquí tenéis un montón y, cómo no, participando de lo mismo y de qué forma. Y, claro, ahora ya sabéis que si eres un patrocinador de esto, quedas muy bien, porque estás defendiendo la vida en el mundo, la belleza del mundo, la creación entera, el amor entre todos y tantas cosas más. Pues ala, todos a participar ahí, aparte de que muchos ya sabéis en lo que están puestos, ¿no? Bueno, pues nada, esto era para inscribirse, casi nada, del 4 al 7 de octubre. Aún lo están haciendo. Pero atención a esta noticia, porque antes os decía que los adventistas también participaban de todo esto. Y en esta página, que se dedican a destapar cosas que hace la Iglesia Adventista que no tocan, pues mostraron esto, y podéis mirar las referencias y veréis que es cierto, no son bromas, el Papa Francisco elogia a Greta Thunberg, que eso ya lo vimos, y la conferencia Youth 4 Climate, un evento en el que participaron los jóvenes adventistas del séptimo día. Sí, todo esto iba de jóvenes, por el cambio climático, etcétera, pero quienes participaron, también los jóvenes adventistas del séptimo día, sí, aquí veis a Greta Thunberg, precisamente, durante esa conferencia, en Milán, en Italia. Qué curioso, el Papa, el día 4, estaba, ¿dónde? Allí en el Vaticano, con toda esa gente, del 4 al 7, veis a Bill Gates y compañía, pero esto ya era noticia del 1 de octubre, y ya se estaba, en esto, metidos de lleno. El Papa Francisco envió un mensaje alabando a Greta Thunberg y a la conferencia Youth 4 Climate, que tuvo lugar en Milán, Italia, del 28 al 30 de septiembre de 2021. ¿Os dais cuenta cómo van los eventos? Están más que programados. No hacen coincidir nada, todo es pim pam, una cosa detrás de otra, minando por todos lados. Así se prepara el terreno. Más de 400 jóvenes de 197 países se reunieron en Italia para desarrollar propuestas concretas que serán presentadas a los ministros asistentes a la pre-COP 26. O sea, la pre-COP y COP 26. Sí, pre-COP, antes de la COP. Lógicamente, ya se preparan cosas. Pues a ellos se les iba a presentar esto y, como no, también a la COP 26, cuando ya estén en pleno funcionamiento en esas reuniones. En otras palabras, esta es una iniciativa juvenil para promover, movilizar y motivar a los líderes mundiales a tomar medidas e implementar regulaciones climáticas más estrictas para salvar el planeta. Una cosa, ¿esto es una iniciativa juvenil? ¿En serio alguien se traga eso? Ah, y el Papa le escribe a Greta Thunberg y la alaba con su mensajito. Ya, y son los jóvenes los que tienen la iniciativa de hacer esto. Ya vimos que a Greta Thunberg la movía también alguien muy cercano a los jesuitas, ¿no? Y ahora vemos, una vez más, al Papa jesuita alabando a Greta Thunberg por todo esto de la conferencia. Y lo mueven los jóvenes ya. Sí, sí. Es que hay que ser iluso para tragarse esas cosas y no darse cuenta que los están moviendo como quieren. Pero la gente es lo que se traga. El Papa Francisco agradeció a los participantes de Jude 4 o Climate por su preocupación por el medio ambiente y por desafiar al mundo de los adultos. Es que es de risa. También los elogió por ponerse de pie y actuar. En un vídeo que fue preparado por el Vaticano el Papa dijo a los participantes en su camino estoy con ustedes y los animo a desarrollar un sentido de bondad por la humanidad. Qué bueno es el Papa. Así que el Papa está con los participantes de ese encuentro en su viaje para promover la sostenibilidad verde y presionando a los políticos para que aprueben leyes climáticas ahora. Y ahora aprovecho y digo ¿recordáis el libro Rumbo a la Ocupación Mundial de Gary K? Que tantas veces he tratado de él. Pues allí en esos años esos años estoy hablando de 1990 ya decía cómo se trabajaría desde arriba pero haciendo ver que las cosas se mueven desde abajo desde el pueblo desde el populacho para que me entendáis y que harían presión a los gobiernos a los políticos etcétera para que fueran implementando lo que el pueblo pedía. Pero claro ¿quién ha movido eso? El que está arriba el Vaticano. Y mira por dónde una vez más ahora después de tantos años concretamente 31 años después de haber sido escrito ese libro se está demostrando cómo todo eso está pasando. Y ese hombre cuando escribió el libro ya sabéis él estaba trabajando en la ONU y se dio cuenta de todo lo que había allí y todo lo que se cocía lo escribió gracias a Dios y ha servido para que muchos abran los ojos gente que no creía en nada y se dé cuenta que las sociedades secretas están moviendo muchísimo de todo esto por no decir todo. Ah, eso sí solo que ese hombre aún no sabía más supongo de las cosas y se quedó al margen de lo que el papado está haciendo porque es el que lo concierta absolutamente todo con las sociedades secretas. Gracias a Dios nosotros hemos podido mostrar toda esa interconexión y todo lo que están haciendo para hacer creer al mundo que la gente de a pie son los que hacen la presión para que todo cambie y los de arriba lo van a aceptar porque es una presión social. Pues sí claro que lo van a terminar aceptando por esa presión social así mismo se va a imponer el domingo como día de reposo pero antes se les ha preparado y se les ha movido para que hiciesen eso. Qué triste que no vean todo esto tanta gente. Qué triste qué lamentable que estas conferencias solo las vean tan pocas personas en este mundo porque si esto llegara a todo el mundo ¿cuántos abrían los ojos? Los abrirían totalmente y se pasarían a la verdad a seguir a Cristo de todo corazón y a permanecer en el pueblo de Dios unidos hasta el fin. Pero qué pocos hacen eso. ¿Quién más está con la iniciativa de Youth 4 Climate? Lamentablemente los jóvenes adventistas de Milán en Italia también participaron en esta conferencia de tres días. Según los servicios de prensa oficiales de la Federación de Iglesias Evangelicas en Italia los jóvenes adventistas del séptimo día también se unieron a otros jóvenes católicos romanos bautistas luteranos y otras iglesias para un servicio ecuménico llamado Ambición Espiritual encima de eso Ambición Espiritual esta reunión juvenil interreligiosa en realidad tuvo lugar durante la conferencia Youth 4 Climate y fue parte de su programa esta parte del evento fue patrocinada por la Federación de Iglesias Evangelicas el Consejo de Iglesias Cristianas de Milán la Conferencia Episcopal Italiana una asamblea de Obispos Católicos Romanos en Italia y otros bueno y el autor de este escrito muestra esa fotografía que ya vimos en conferencias como son tan felices juntos el Papa utilizando a Greta Thunberg y la chica pues sin enterarse supongo bueno pues así van consiguiendo sus fines y los adventistas de cabezas en todo esto el autor nos ponía aquí un escrito que aparece en Lecciones Prácticas de Cristo página 414 que dice la venida de Cristo tendrá lugar en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra los días de Noé y Lod representaron la condición del mundo justo antes de la venida del Hijo del Hombre Satanás no sólo está llevando cautivo al mundo sino que sus engaños están fermentando las iglesias profesas de nuestro Señor Jesucristo la gran apostasía se convertirá en tinieblas tan profundas como la medianoche y esto no sólo hace referencia a las iglesias cristianas en general ya no católicas sino protestantes sino como no al propio pueblo de Dios la iglesia adventista que está siendo vomitada de arriba abajo por caer de lleno en todos los planes satánicos que triste que triste y así vamos viendo como en distintos lugares además hacen el sábado de la creación porque aprovechando todas estas cosas que está haciendo el papado y el resto que le siguen pues ellos hablan del sábado de la creación y lo conectan a todo lo que están diciendo esta otra gente y en verdad no se dan cuenta que el papado tiene muy claro que el sábado de la creación pasa a ser el domingo de la recreación y que es lo que se debe guardar y que todos irán a una y que todos estos que participan aquí lo tienen muy claro y lo van a aceptar de lleno y ellos ahí en medio como si nada y cuando les digan que esto es para arreglar el planeta salvar al mundo no harán caso y cuando les digan que no que el sábado es un día que hay que trabajar para volver a generar la economía de este mundo y que todo funcione después de una gran crisis que vendrá aún peor de la que hemos visto ¿creéis que no van a caer en el gran engaño? y cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo diciendo que él cambió el día de reposo del sábado al domingo ¿creéis que no van a caer en el gran engaño? esto deberían estar diciendo desde cada púlpito de la iglesia adventista en vez de dejar que los infiltrados jesuitas y masones hayan hecho su labor y que encima les estén educando a todos sus pastores que luego hablan a los feligreses para llevarlos de cabezas a todo esto que bien ha trabajado el diablo y que mal que mal los adventistas que deberían estar atentos para no ceder en nada de esto pero así es el panorama por eso el Señor también llama a los que están allí que aún son sinceros buscadores de la verdad que abrazan el mensaje del cuarto ángel el mensaje que a ellos no les presenta nadie y se han quedado en el tercero y de allí no van a salir porque si no abrazan la del cuarto ángel de Apocalipsis 18 en verdad en verdad también están no aceptando el mensaje de los tres ángeles primeros por más que les parezca que sí solo va a ser un fariseísmo que triste pero es lo que hay y nosotros con la ayuda de Dios seguiremos destapando este gran engaño que Satanás está montando por todos lados y que pronto en pocos años dará su golpe fatídico ya podemos prepararnos y hace todo lo posible para que esto lo vea el mayor número de personas en este mundo y en todos los idiomas porque la salvación está en juego de cada uno de cada habitante de este planeta Dios nos ayuda a terminar su obra Maranata 2031 el Señor vuelve sí claro que vuelve y no va a fallar en ese año Él regresa y todo esto lo vamos a vivir antes preparémonos ya no va a fallar no va a fallar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.